La democracia nos permite opinar con libertad, defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia 930. Arquitecto Fernando Carrión, señor doctor Daniel Pontón, muchas gracias por la compañía. Y es que precisamente los señores candidatos a la presidencia de la nueva Argentina, si es que naturalmente gana el contradictor de Scioli, busca a toda costa y fue elemento fundamental del debate, retratado naturalmente en lo que piensa el pueblo y la sociedad argentina del narcotráfico. No sé, no es coincidencia, pero lamentablemente los gobiernos del socialismo del siglo XXI han sido muy permisibles. Y allí yo la primera interrogante que formulo es, si ha habido un cambio cuantitativo y cualitativo del negocio del narcotráfico en estos últimos años donde han coincidido personajes con una ideología muy favorable a los derechos que les asiste a nuestros países, y hablo por el Perú y Bolivia que han sido más transparentes en ese sentido, de poder ubicar al, 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 por lo menos a la marihuana, por lo menos a la hoja de coca, en andaribeles que puedan ofrecer a los agricultores de las naciones peruano-bolivianas nuevas utilidades o usos para asuntos incluso de carácter sanitario, de carácter científicamente comprobado, de carácter de género favorable a la salud de los habitantes de todo el planeta. En eso estábamos cuando de pronto los negocios medios permitidos por los estados y con una normatividad y diseño constitucionales más agresivos o más facilitadores, menos asustados que los anteriores y los que eventualmente van a venir a los territorios de nuestra América, especialmente América del Sur. Ha cambiado radicalmente la normatividad y los recelos constitucionales da la impresión de que se hacen presentes para pensar que después de muy poco rato habrán otros giros que seguramente le darán oportunidad a los agricultores de estas naciones a sin ningún problema o con ciertas limitaciones irse por el camino de la coca. Esto es lo que pensaríamos nosotros está ocurriendo, ya que la permisividad, Fernando, ha permitido que Colombia vuelva a ser la primera en producción de cocaína, luego le sigue Perú y en tercer lugar está Bolivia. Y a nosotros obviamente no nos ponen callejón de paso de toda esta producción elaborada, semi elaborado, como sea. Yo traje esa carta el otro día, no era una carta sino una crónica del Washington Post en donde se analizaba ese tema. Y claro, las emisoras colombianas, yo estuve por esos días ahí en Bogotá, estaban muy avergonzadas, asustadas. Aquí está. Colombia es de nuevo el mayor productor de coca del mundo, Washington Post. He aquí por qué eso es un golpe a los Estados Unidos. Y es de este gran periodista Nick Mirov, que escribe en el Washington Post ya muchísimos años, ¿no? Y es famoso en su vigilancia, digamos, de los asuntos del narcotráfico en el continente. Y este caballero decía que le dan un golpe bajo al presidente Obama, porque todo el dinero que ha destinado especialmente en Colombia no ha servido, no se puede decir para nada, pero no ha servido para lo que había prometido Obama iba a ocurrir en el continente y que no se ha cumplido. Los republicanos estarán seguramente en el próximo congreso resaltando esta crónica que tiene de todo. No sé si la revisaron ustedes, que son investigadores de este ámbito, deben haberlo hecho. Con esa premisa les ofrezco lo que discutieron en Argentina. El kirchnerismo ha permitido también, ha facilitado, se ha hecho de la vista gorda, pero pueden haber objeciones a esa previsión que ha tenido el periodista. Me refiero a este periodista que no bajo ningún punto de vista tiene mayores conocimientos que una revisión, eso sí, muy interesada de este flagelo en América del Sur. Veamos lo que, por ejemplo, ayer en el debate entre Sioni, sí lo tenemos, ¿no?, entre el señor Sioni y el señor Macri, dijeron que el primer elemento fundamental para hacer una nueva Argentina es el control del narcotráfico, que de ahí se desarrolla un sinnúmero de despaces de carácter ético que se amplían las condiciones de delincuencia, de lavado de dinero, esto que venden a los niños, esto que venden a las chicas, que las contratan, que las llevan a Europa. Europa está pagando también las consecuencias de este ir y venir de droga. No es así el asunto tan fácil. Veamos esta parte del debate. Hay que abordarla desde la prevención. Prevención es más recursos humanos, más logística, incluir tecnología y fundamentalmente políticas de inclusión. La lucha contra la inseguridad tiene ejes centrales, tolerancia cero al narcotráfico, blindaje total a las fronteras, con la combinación que hoy están las fuerzas armadas controlando con información a las fuerzas de seguridad, con tecnología como los radares a partir de INVAP, que forma parte de esa agenda de la ciencia y la tecnología, al cual el ingeniero Macri ha hecho referencia, que es un despifarro. Yo garantizo a los científicos conmigo como presidente, quédense tranquilos, que todos los proyectos que están en marcha siguen. Tengo un compromiso personal e institucional en la defensa de la mujer. El Papa Francisco nos marcó el camino, las nuevas formas de esclavitud que tienen que ver con la problemática de trata, la violencia de género y los femicidios. Por eso, ni una menos no es una consigna, es un compromiso de toda la sociedad. Y yo estoy dispuesto, y lo voy a llevar adelante como presidente, volcar todos los recursos, convocar 100.000 efectivos para fortalecer la gendarmería, la prefectura y contribuir de esta manera con las fuerzas provinciales. Las policías locales, que ya hemos incorporado 25.000, las vamos a llevar a las grandes ciudades. Orden, autoridad y legalidad. Vos dijiste hace unas semanas, como candidato a presidente, algo que le dolió mucho a los rosarinos. Que el narcotráfico no había entrado a la provincia de Buenos Aires y por eso se había ido a Rosario. Él es el señor Macri. ...un límite. Mi pregunta es, vos de verdad pensás, porque yo siento que hay mucho miedo y mucho problema con el Paco en el Gran Buenos Aires. ¿Vos de verdad pensás que en el Gran Buenos Aires el narcotráfico no ha avanzado? Es que el narcotráfico, como ha rotado en Latinoamérica, también en nuestro territorio. El otro día incautamos el cargamento de marihuana más grande de todos los tiempos, 12 toneladas, que proveía del norte. Como se mueven estas organizaciones, también se mueven dentro de nuestro territorio. Por eso me he comprometido con las familias rosarinas, no solamente, y fui con Sergio Berni allí, a reforzar las fuerzas federales, sino también que en mi presidencia desplegar todos los efectivos que sean necesarios con el brazo de la justicia, que es fundamental. Por eso las fiscalías descentralizadas, por eso la readecuación de las leyes a todo lo que hace evitar esa puerta giratoria y el máximo rigor, penas absolutamente cumplibles, escarcelables para estas organizaciones más firmes. Tal vez el Paco es lo peor. Crecen seis cocinas de Paco por día en la Argentina, prácticamente la mitad son en el Gran Buenos Aires. La gente lo sufre, las familias realmente están muy preocupadas, sienten una ausencia del Estado. El gobierno, específicamente Aníbal Fernández, siempre ha dicho que la Argentina no es un lugar donde se fabrica, sino solamente es un lugar donde la droga está de paso y que además tampoco se ha incrementado el consumo. La realidad es que los delitos en el Gran Buenos Aires subieron de 100.000 a 300.000 en tu gestión. Entonces quiero preguntarte, ¿vos creés lo mismo, dado que estás asumiendo este compromiso que lo considero muy valioso? 95.000 policías es la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, contra 5.000 que vos, evidentemente, no mostraste ni toda la voluntad, ni la decisión, ni la inversión, aparte de una policía metropolitana limitada a muy pocas comunas. Y si todavía no pudiste resolver el problema de los trapitos, ¿en serio crees que la gente va a creer que vos podés solucionar el problema del narcotráfico? ExaFM. Bueno, Macri le dijo, ¿vos creés de verdad? Como dice Aníbal Brasper Hernández, no hay narcotráfico en Argentina, estás equivocado, le dijo. Bueno, el señor Macri da la impresión, conoce un poco menos, o se entusiasma un poco menos en este tema. Puede ser que yo esté equivocado en la percepción. El otro, en cambio, es medio avergonzado por las cosas que no se hizo a cabalidad. Pero son un poco visiones muy simplonas las que uno tiene como lector y como televidente. Pero bueno, Argentina hoy tiene que vestirse pantalones largos en este asunto. De no Argentina se va al Cairo, por el tamaño de territorio, de economía, de habitantes, de todo. Podría ser el principal polo de América, sobre México incluso, el rato que entre de lleno a esta actividad. ¿Cómo les parece a ustedes? Comienzo por usted, doctor. Bienvenido. Bueno, gracias, Gonzalo. Un placer otra vez estar por acá. ¿Dónde ha estado usted, doctor? Le hemos buscado también afanosamente. Estuve colaborando en el Ministerio Coordinador hace poco tiempo atrás. Y en cambio está nutrido de realidades de acá, pues. Vamos adelante. A ver, habrá que precisar dos temas, ¿no? En Argentina el tema del narcotráfico recobra fuerza en los últimos cinco, seis años, ¿no? O sea, el tema de la discusión del narcotráfico. Hubo narcotráfico, no quiere decir que no ha habido temas de, básicamente, problema de drogas, digamos. Donde los temas, inclusive en los foros internacionales, en todas las convenciones se discutía mucho el tema argentino. Me acuerdo de las posiciones. En un momento eran muy relacionadas al tema de salud pública. Y el tema del narcotráfico como tal, el tema de la economía, el narcotráfico, la amenaza del gran narcotráfico, el tema empieza a resurgir. Y coincidencia muchas veces que estos temas de debate empiecen a cimentarse o a generarse cuando resurgen este tipo de gobiernos progresistas. El caso de Ecuador ha sido también, creo que, asociado a este tema. Venezuela, Bolivia, etcétera, etcétera. Y yo creo que también hay que tener mucho de eso, mucho de la imagen hacia que estos gobiernos han sido permisivos. Básicamente porque, sobre todo, gobiernos, como el caso del Ecuador, Venezuela, Argentina, han recobrado mucho el debate de la soberanía nacional como un debate importante en el tema de seguridad. Es un debate que, en cierta manera, entra como una lógica chocante, digamos, a la lógica de cómo se ha venido operando la política de drogas tradicionalmente, ¿no? Y ahí es donde se empieza a ver esta serie de acusaciones, hace que son gobiernos permisivos, etcétera. Yo no voy a defender si sí o si no, pero, lastimosamente, Argentina, yo creo que, aparte de que es un gobierno progresista, hay muchos factores que pueden incidir que en Argentina, por ejemplo, el narcotráfico tenga una incidencia distinta a cómo se ha venido operando. ¿Progresista el país argentino para la droga? No, no, progresista en temas de ideología, ¿no? La lógica de la droga. ¿Pero qué ideologías que han sido permisivas para la droga? Permisivas en sentido de... Yo estoy diciendo con letras mayúsculas, ¿por qué la coincidencia? Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, el mismo Uruguay, y Argentina. Permisivas, ¿dónde, diría yo? En los sectores... Lo que, básicamente, les digo, básicamente radica alrededor el tema de la soberanía, el tema de la famosa política, como se venía ejerciendo una lógica de cooperación, casi vis a vis, entre agencias de inteligencia, eso se puso mucho en cuestión, y de ahí viene todo el debate de que somos países permisivos, que son flexibilizados. Aparte de eso, se han un poco aprobado legislaciones respecto a ser más laxas, en el caso de Ecuador, frente al tema de la droga. Bueno, puede ser algunos de los temas que pueden asombrarse. Pero yo, en el caso argentino, yo no soy experto en política argentina interna, pero yo sí creo que Argentina lo que está pasando, básicamente, es que en la región el narcotráfico es una especie de una economía que se mueve en función de cómo la política internacional se viene dando, ¿verdad? Y esa política tiene que ver con las lógicas de las... Usted pone un punto, digamos, un esfuerzo en un país, y lastimosamente eso tendrá repercusiones en otro país. Y ahí tiene dos factores. En Argentina, y yo lo discutí ahorita, estuve en Colombia la semana anterior, me lo decía un argentino, me decía, que Argentina tuvo mucho que ver, de pronto, este fenómeno con el tema de la política de seguridad, digamos, nacional que tiene Brasil, que es toda esta lógica de monitoreo en base a radares de lo que es Brasil. Brasil es un país que ha invertido mucho en control de radares, y eso hace que, por ejemplo, todas las rutas que realmente se veían por Brasil estén en actividades guardadas, y eso necesariamente tiene que tener una especie de traslado a otro tipo de rutas. En este caso, Argentina es un territorio vasto, está al sur del continente, no ha sido motivo, muchas veces, preocupación de las agencias internacionales. Y por otro lado, también, por ejemplo, la política de drogas en Bolivia. Bolivia tiene una política de, digamos, todo el tema del cultivo de hojas de coca, es una política de Estado, pero por otro lado, tiene una política de cero tolerancia al narcotráfico. O sea, Edmobrales, por un lado, dice, no, sí, el uso milenario de hojas de coca, pero por otro lado, intolerante totalmente al tema del narcotráfico. Y eso, a cierta medida, puede tener incidencia que Argentina tenga actualmente una incidencia mayor de lo que es el narcotráfico a gran escala, porque hay que ver lo que es el narcotráfico también. El narcotráfico para el consumo interno o el narcotráfico a gran escala, que es básicamente ese narcotráfico que busca salir rutas nuevas para poder poder el tráfico de drogas en otro tipo de países. Pero es bien parecida el hecho de que, por ejemplo, los narcóticos arriben o salgan de determinados países, lamentablemente el nuestro tiene asuntos de llegada e ida. Se rescata mucho desde Ecuador, pero ahora con los submarinos, la mayor parte de la droga está yendo por mar. El tema es que en todos los países han habido problemas para la compra, adquisición, arriendo o concesión, como le llame, de los radares. ¿Por qué? ¿Por qué el doctor contó? En los países de corte progresista, digamos. En este caso, el Ecuador, si estamos hablando específicamente del Ecuador, bueno, yo creo que ha sido una... ¿Por qué les llama de corte progresista? Bueno, yo les quiero denominar así, pero tener una especie de hilo conductor en cuanto al análisis. No quiero decir que el gobierno ecuatoriano es igual al argentino, pero digamos una línea, digamos, un poco contraria a lo que es la política dominante en Estados Unidos, en el caso de drogas, específicamente, ¿no? Y en otros temas, ¿no? En el tema de los radares, básicamente, Ecuador, creo que yo lo he dicho abiertamente, es una debilidad, yo creo que en este caso... ¿En Argentina con Cibule? Sí, y básicamente en el caso de los radares, una de las fallas principales que hubo, básicamente, es que se primó un poco la visión, digamos, esa nueva estrategia de lo que es la relación sur-sur, tema Argentina con China, etc. Yo digo, la ideología se metió en las armas y ahí se paga caro, ¿no? Se compraron radares que no sirvieron, tuvieron mucho tiempo de pruebas, etc., etc., y después, al cabo del tiempo, se dieron cuenta que no sirvían y actualmente estamos comprando radares españoles, que hemos entendido que ya está por llegar el primero y son algunos más que tienen por llevar, pero se han perdido nueve años, y en ese sentido hemos tenido una debilidad. Yo no solo hablo del Ecuador, doctor, perdón, arquitecto Carrión, yo hablo de las adquisiciones de estos instrumentos en casi toda América del Sur, esa coincidencia de que han tenido dificultades para hacerse de buenos instrumentos para ver qué aviones llegan, qué aviones se van, el ojo visor, pues, ¿no?, del negocio, el gobierno, la única posibilidad que tiene es aquella. Si en la misma Colombia han habido dificultades para poder adquirir los radares. Entonces, algo está instruido, ¿no?, que aparece en todo el área, especialmente del socialismo progresista, como le da en llamar el señor doctor Pontón. Tenga la bondad. ¿Cómo vio usted el futuro de la región con este cambio? Supóngase, y les digo a los dos, que los gobiernos progresistas se vayan, se caigan. Puede eso ocurrir en Perú, eso puede ocurrir en Bolivia, con menos posibilidades, pero puede ocurrir en Argentina, de hecho, parece que va a ocurrir con las encuestas de quién creyó más a Macri, la diferencia es tremendamente grande. Hay fastidio intolerante, ¿qué? Fatiga, cansancio, del fenómeno kirchnerista, que también ha estado ahí como ocho años, o algo por el... Más, ¿no? Creo que dos, doce años. Son tres periodos. Sí. Entonces, yo digo, si esos cambios se dan y la permisividad ya comienza a tener otros matices de cambio, ¿qué podría estar ocurriendo con la región? O hasta eso la población ya trabaja, y es lo que decían los candidatos argentinos, ya es un trabajo común y corriente, normal, y todas las empresas lavan y enjuagan y cambian activos, fondos en monedas nacionales, hacen un sinnúmero de gimnasias financieras que está corrompiendo prácticamente a la región, si es que se puede llamar así. Bienvenido, Fernando. Un placer tenerlo acá. No, muchísimas gracias por la invitación. A ver, yo creo que hay que hacer un análisis que al menos tiene dos entradas para esto. Uno, qué es lo que ocurre con el narcotráfico en sí, cuál es su propia lógica, porque me parece que eso es lo primero que debemos entender. Y en segundo lugar, cuáles son las políticas que se aplican en cada uno de los países respecto a esto. Por ejemplo, yo no creo que en nada se parezca la política del Ecuador con respecto a la de Venezuela. No creo que en nada se parezca la política de Bolivia con respecto a la Argentina. Entonces, clasificar a los países primero desde posiciones ideológicas para después hacer un análisis de lo que ocurre, Daniel, lo siento, yo creo que no va por ahí la cosa. ¿A qué es lo que voy yo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos a partir del 2008 en el mercado ilegal de las drogas? Lo primero que tenemos es la gran depresión mundial, la gran crisis, que es básicamente una crisis de las hipotecas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto lo que hace es repercutir en uno de los sectores de la economía más dinámicos, que es justamente el sector de las drogas, y el golpe que recibe es muy fuerte. A partir de eso, los Estados Unidos cambia su política, y lo que empezamos a tener es una reducción significativa del consumo de narcóticos en el caso de los Estados Unidos. Se reduce casi el 40% del consumo de las drogas en los Estados Unidos. ¿Eso qué es lo que está produciendo? Produce que los carteles mexicanos se vengan hacia la baja, el cartel de Sinaloa no es lo mismo que era, el cartel del Golfo no es lo mismo que era, el cartel de los Zetas exactamente igual, y físicamente la frontera, que era el espacio principal de traslado de la droga hacia los Estados Unidos, ya no es el espacio donde se produce esa ingente cantidad de muertos, sino que empieza a bajar. En la actualidad nosotros tenemos el caso de Ciudad de México, que no había estado contaminado con este proceso, empezamos a ver que ya hay cadáveres colgados de puentes, es decir, lo mismo que ocurría en la frontera, está trasladándose hacia la Ciudad de México. ¿Por qué esto? Porque al reducirse el 40% del consumo en los Estados Unidos y seguir produciendo exactamente igual en Colombia, en Perú y en Bolivia, hay una masa de droga, principalmente la cocaína, que sigue fluyendo y sigue caminando por el mundo. Y en este caso ya no va hacia los Estados Unidos, sino que se dirige hacia otros mercados, como es el caso de Europa, el caso de Asia y también de América Latina. En ese contexto, ¿qué es lo que nosotros vemos? El Brasil se convierte en el primer país consumidor de coca, el segundo país consumidor de coca del mundo, el segundo después de los Estados Unidos. Y luego de Brasil viene la Argentina, pues la Argentina más o menos pasa alrededor de 70 toneladas al año, que es una cantidad bastante grande, porque es una coca que el rato que llega a los mercados de consumo termina multiplicándose por cuatro, en términos de que se mezclan con una serie de otros productos más. La Argentina está en un lugar estratégico, y ese lugar estratégico es básicamente de tránsito hacia Australia, Nueva Zelanda, es decir, hacia el sur de otros continentes. Y entonces eso le hace y le posiciona a Argentina un espacio muy interesante. Para el negocio. Para el negocio, obviamente. ¿Cómo se ha confrontado esto? A mí me parece que durante mucho tiempo hubo la política esta de guerra a las drogas, que se establece en el año 74 del siglo pasado por parte de Nixon, que era básicamente atacar la oferta, atacar los lugares de producción. Por eso el artículo este que usted leía hace un momento, Gonzalo, hace referencia todavía a esa política, porque lo que se quiere es que baje la producción, baje el cultivo, pero no se tiene políticas, por ejemplo, para la circulación, no se tiene políticas para las rutas, no se tiene políticas para la reducción de los consumos. Entonces, en esa situación, por ejemplo, la Argentina empieza a consumir. Y aquí, por ejemplo, lo que plantea Scioli, blindar las fronteras. Me llama la atención porque es la misma política de Donald Trump. Él blinda también poniendo muros, el caso este no especifica a través de qué, como si las drogas vinieran desde afuera. Por ejemplo, el caso de la Argentina, este rato, es uno de los productores más grandes de América Latina de producción de drogas químicas. Y el caso de Rosario, que es un puerto, le llaman el nuevo Chicago, porque Rosario tiene una historia de violencia asociada a mafias desde la década de los años 30 del siglo pasado y que hoy día se reactiva con una serie de carteles que empiezan a aparecer. Muchos de los cuales son colombianos. Por ejemplo, los duraveños están en toda Sudamérica. Los rastrojos están en toda Sudamérica. El caso del grupo Cordillera, que es básicamente un cartel colombiano que destruye al interior de los países, principalmente para el microtráfico, está en la Argentina. Entonces, esto no se puede negar. Ahora, ¿cuál es la política? Pues me da la impresión que por el debate que han tenido el día de ayer los dos candidatos presidenciales, lo único rescatable, me parece a mí, es que le ascendieron al tema del narcotráfico dentro de la agenda de política pública de la Argentina. Es fundamental. Exactamente. Pero más allá de eso, encontrar ahí una cierta claridad por dónde van a enfrentar, me parece que... No, no se puede ubicar. Ni en el uno ni en el otro. Daniel Pontón encadena democracia. Yo ni bajo ningún punto de vista he tratado de decir que son políticas iguales, digo modelos iguales, en el caso de Venezuela, Bolivia, son lógicas distintas, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Digo que trate de buscar un hilo conductor y que sí se ha ceñido respecto en los últimos 10 años, 15 años que han tenido estos gobiernos, y las acusaciones internacionales que han surgido alrededor de estos gobiernos, que han sido gobiernos permisivos. Yo de eso discrepo muchísimo. Yo discrepo muchísimo. Primero, básicamente, porque la problemática de drogas estamos en una especie de, parece que dijo, sin salida. Los debates son los mismos y es una especie de mundo cíclico. Lo que decía Scioli aquí se repite en todos los países de América Latina y parece que muchas veces encontramos sin sentido. El narcotráfico, la economía del narcotráfico, que se lo dijo Fernando aquí, es parte de la política de drogas en general. Lo que estamos discutiendo es la política de drogas. Y esta política de drogas genera un tipo de economía, un tipo de economía que con todas sus características y que hay que analizarlo con otro tipo de factores, Fernando ha analizado con las lógicas de la economía legal, digamos, a nivel mundial, las dinámicas demográficas, etcétera, tiene comportamientos, digamos, oscilantes. Por ejemplo, ahorita usted ponía el caso muy patético de Colombia. Colombia dice, ahorita es el principal productor de drogas del mundo. Bueno, hace dos, tres años se discutía totalmente lo contrario. O sea, Colombia ha bajado y ahorita está en el segundo. Inclusive se dijo hasta un momento en el tercer momento. Este tema es muy oscilante y parece que a veces discutimos temas extremadamente culturales. Pero lo que no se discute básicamente... ¿Es un instrumento de medición o un... o un territorio de medición, esta especie de avenida de toneladas y toneladas de narcotráfico, de droga que captura a Ecuador? Y nadie puede decir el valor cuantitativo de las capturas es el total del tránsito de drogas desde Colombia por Ecuador hasta América del Norte. Sí, pues. Eso nadie puede asegurar. Pero desde que se levantaron la tecnología que tenía Norteamérica o Estados Unidos ahí, no me puede usted demostrar de que el tránsito de drogas ha crecido geométricamente en el Ecuador. Yo le hablo por familias, por ciudadanos que me han hecho prácticamente remorderme de pena que se han dedicado a esta actividad en el norte ecuatoriano. Gentes y familias muy bien sustentadas en valores y en ejemplos de sus padres. La clase media, media alta, que ahora es una de las clases más importantes en Ibaburikarchi, está viviendo de la droga. Entonces, eso es permisividad, porque antes esta gente no tenía la posibilidad de servir con algún aporte estratégico de movimiento, de tránsito de droga en años anteriores, antes del desbarajuste prácticamente que la infraestructura de control la tenía ubicada en Norteamérica, Estados Unidos. Gonzalo, con todo, con todo. Yo discrepo con usted porque... No, no, yo creo que es interesante analizar... Lastimosamente, cuando uno habla de política de drogas, uno tiene los famosos indicadores duros son las famosas incautaciones de drogas, y de eso podemos hablar mucho. Si uno hace un análisis de la tendencia en los últimos 10 años, 15 años en el país, el nivel de incautaciones, el incremento del promedio de incautaciones que existe en el país es a partir del año 2005, no el año 2009. Digamos, ese incremento de las incautaciones se debió básicamente a una presión de la embajada norteamericana hacia los gobiernos en ese entonces de turno porque Ecuador se decía en ese momento incautaba muy poco. La cooperación estadounidense en ese momento daba estímulos económicos a las policías, en este caso a las Fuerzas Armadas, esta acusación que se hizo en un momento... Para que mejoren su trabajo. Para que se mejoren. Y básicamente se premiaba en base a indicadores de productividad policial, que básicamente tienen incautaciones de drogas. Los policías serían estimulados de incautar drogas. Entonces, cuando uno quiere analizar este tipo de comunicador como incautaciones, uno se somete a este problema. O es la policía más eficiente respecto a la incontación, o hay un incremento en la actividad del narcotráfico. Hay un tema interesante aquí. Se habla de que en Estados Unidos hay un decrecimiento del consumo, lo cual por las decisiones podemos decir que es así. Hay otro factor que es importante. Hay un decrecimiento del nivel de producción, según lo que dice la ONU. Digamos, esa fuente creíble o no, es lo que se dice, es una metodología que se ha aprobado internacionalmente y nos dice que ha disminuido la producción. Si a eso le sumamos el incremento de la ejecutación, digamos que en este caso la influencia del narcotráfico en la región es menor, según esa lógica. Ahorita se habla del tema de nuevos centros de consumo. En sumatoria, todos esos centros de consumo, tanto el europeo, el tema de Australia, etcétera, no alcanzaría a compensar lo que es esta reducción de la demanda en Estados Unidos. Por lo tanto, podemos decir que lo que tenemos en el caso de América Latina, ya no quiero hablar de Ecuador, es una disminución de la actividad del tráfico de drogas de cocaína. Eso ha generado otro tipo de proliferación, porque los mercados criminales son como un mercado general. Cuando usted tiene una reducción, un negocio, digamos, usted se dedica a otras cosas. Se habla de incremento de drogas sintéticas, se habla del incremento del microtráfico, se habla de incremento de otro tipo de actividades ilegales, la extorsión, bueno, una serie de factores que están asociados mucho a este debate del crimen organizado. Sí, lo dije de comienzo. Exactamente. Un término medio, Fernando, por motivos de tiempo, un término medio de una realidad en cuanto a si creció o no creció las actividades de transporte, de cruce, de gran material, de drogas, digamos, de los territorios colombiano, peruano, boliviano y ecuatoriano, si eres tan amable. A ver, es muy difícil establecer a partir de las zonas de cultivo la cantidad de cocaína, por ejemplo, que se puede establecer. ¿Dónde está bien sembrada la droga? En los tres países clásicos, Colombia, Perú y Bolivia. Ya. Y en los tres son los que, digamos así, monopolizan. Pero, ¿qué es lo que ha acontecido? En la época del Plan Colombia, lo que se produjo en la época del Plan Colombia es una contracción del área de cultivo. Pero, paradójicamente, no se redujo el nivel de producción de cocaína. Porque, ¿qué es lo que ocurrió? Se elevó el nivel de productividad. Entonces, hoy día, lo que nosotros tenemos es una tecnología impresionante frente a lo que teníamos hace 10 años. Por ejemplo, lo que en la Argentina llaman cocinas, nuestros laboratorios, Colombia Laboratorios, antes eran laboratorios fijos, hoy día son ambulantes. Y eso es con una alta tecnología. Entonces, yo creo que, a pesar de que ha habido en el balance general de los tres países una relativa disminución del área de cultivo, el nivel de producción es más alto. Y a eso hay que añadir una cosa, que es lo que decía yo en mi primera intervención. El rato que entra a los lugares de consumo, prácticamente se cuadruplica la cantidad de droga de lo que llega. En otras palabras, si por la Argentina pasan 70 toneladas de droga y eso entra, todo, digamoslo así, hipotéticamente, todo eso entra a Australia, a Australia estarían llegando casi 300 toneladas. Entonces, ese balance es muy difícil, ese balance es muy complejo porque depende de la tecnología, depende de las características de la droga, etcétera, etcétera. Ahora, creo que sí es interesante tener en cuenta que este cambio que se está produciendo, puede ser que haya más cocaína, menos cocaína, pero lo que sí está pasando hoy día a nivel mundial es que el consumo se generalizó. Por ejemplo, el Ecuador no era un país de consumo. Hoy día, más o menos del 17, 18% de la droga que pasa por el país se queda para el consumo interno, que es una cantidad muy grande. Eso está pasando, por ejemplo, en el caso de España, que es un caso bien interesante. España no era un país de consumo de coca, de cocaína, pero este rato es el país per cápita que más consume en el mundo. La relación frente a los Estados Unidos que sería el segundo es de 4 a 1. De 4 a 1. O sea, España está cuatro veces más consumiendo cocaína per cápita por persona que los mismos habitantes. Brasil es el primer país de consumo de crack en el mundo, el segundo de cocaína. Entonces, lo que tenemos es una redistribución de los mercados y no solo que tenemos una redistribución de los mercados sino que han aparecido una cantidad de carteles mundiales que se van articulando unos con otros de tal manera que aquella definición histórica de lo que era un crimen organizado ya ha sido superada. Eso no nos explica en la actualidad lo que está ocurriendo. Hoy estamos hablando de una red global del crimen. Los urabeños se unen con los... Pero una agresiva red. Sin duda. Porque está contaminando a todas nuestras juventudes de barriadas suburbanas. Un caso, Gonzalo. La andrangueta. La famosa H, ¿no? La andrangueta que es la mafia más grande que hay este rato en Italia está prácticamente en todos los países de América Latina. Prácticamente en todos los países de América Latina. ¿Estamos perdidos? A ver, creo que habría que diferenciar... Yo creo que hay un cambio importante que va a haber en la política de drogas ahorita con la entrada de las drogas sintéticas. Las drogas sintéticas por lógica se oponen a lo que es las drogas naturales. Las drogas naturales tienen una particularidad que el insumo básico que es en este caso la hoja de coca o la amapola en este caso para producir el opio y después la refinación hacia la heroína, etcétera. Se produce en territorios específicos. Eso produce un tipo de geopolítica. Las drogas sintéticas, las formas de poder fabricar las drogas se producen de varias formas y es básicamente arreglos químicos que se pueden producir en cualquier parte de países. Las drogas químicas Estados Unidos por ejemplo comparte junto con los carteles mexicanos la producción de lo que es la famosa metanfetamina. La metanfetamina es una droga sumamente adictiva que viene, en cierta manera reemplazada lo que es el consumo de cocaína en Estados Unidos y esa metanfetamina básicamente tiene un componente muy fuerte en una producción radical. Yo escribí un documental hace un editorial hace casi un año en el plan B haciendo sobre énfasis sobre lo que implica el tema de la metanfetamina en la concepción que tiene Estados Unidos frente al tema. Yo decía por primera vez Estados Unidos se siente que es parte el problema nace y muere en su territorio y eso de cierta manera es interesante porque yo personalmente creo que en el tema de las drogas el tema de nosotros vivimos discutiendo el tráfico de cocaína que sí es importante no quiere decir que no genera problemas etcétera pero hay importantes componentes que han venido a reemplazar últimamente esos temas y el caso por ejemplo de la Argentina Fernando nos decía Argentina es un productor básicamente de drogas sintéticas y había que pensar cómo se está pensando Argentina en esa dinámica en esa lógica de ser un país productor y en ese tipo de consumo interno y eso va a poner en otro tema de debate el tema del tráfico de drogas yo les agradezco muchísimo pero hay un último ahora este momento desde Washington seguramente no están los presidentes en en Turquía en Turquía en la reunión de los 20 ahí acaba de intervenir el señor presidente Obama en un minuto nos dice lo último de ISIS no habrá ningún lugar seguro para ISIS incluso incluso para los líderes de la fe que desacreditan esta fe